Muy buenos días, tardes, noches, amigos animaníacos, ya estamos de nuevo aquí. Soy José Luis Odana y esto es Ferres Producciones y hoy vamos a hacer algo también así todo chulo para el día de San Valentín. Algo fácil, barato, que te va a llevar unos 5 minutos a prox y va a molar. Eso sí, vamos a necesitar un globo de corazón, un globo de... me da igual que sean amarillos, naranjas, del color que quieras, pero importante que estos tres... este tiene que ser redondo, ¿vale? Y otros dos largos. Cuatro globos. Con cuatro globos vas a quedar como un señor delante de tu pareja, ya sea chico o chica. ¿Quieres saber lo que es? Pues espera un momentito y comenzamos. Bueno, vamos a comenzar con el hinchado de los globos largos. Y les vamos a dejar a dos dedos. Vamos a ver. Un poquito menos, menos, por ahí. Dos deditos, ¿vale? Ahí que se vea dos dedos. Soltamos aquí, atamos, y el otro voy a hacer lo mismo. Así lo ajustamos, perfecto. El otro lo vamos a estirar y a hinchar. Y le vamos a dejar a la misma distancia. A ver... Vamos a ver... Me he puesto por aquí... Bueno, más o menos yo creo que ya está. Un poquito menos, un poquito menos. Dos deditos, justo. Soltamos, atamos. Perfecto, ya tenemos nuestros dos globos. A la misma distancia. Vale, genial. Bueno, pues vamos a empezar con el primero. El primero, pues vamos a contar aquí cuatro dedos. O sea, así cuatro. Giramos. Esto va a ser un pie. Luego, contamos dos dedos. Hacemos una pelota aplastándola un poquito. Esa chicha pelota. Y vamos a hacer un pellizco. Oreja de oso, orejuela. Como más te guste llamarla. Y esto va a ser un pie. ¿De acuerdo? Y al siguiente. A ver... Vamos a contar lo que son... Con cuatro dedos... Diez, ¿vale? Uno... Dos... Tres... Cuatro... Cinco... Seis... Siete... Ocho... Nueve... Y diez. Y aquí... Giramos. Así. Y hacemos un redondel. Esto es una pelota de dos dedos. Así un poco achaflada. Vamos, que la aplastes. Para que sea más fácil. Y hacemos un pellizco orejaderoso. Ahí está. Nos va a tener algo como esto. Este va a ser el pie. Y esto va a ser... Pues las manitas. Aquí. Perfecto. Y con el otro, pues vamos a hacer lo mismo. Antes ajusto así. Estiramos un poquito para que... La goma nos dé problemas. Cuatro dedos. Giramos. Ahí tenemos el pie. Dos dedos. Si quiere. A ver. ¿Dónde escapis? Que se escapa. Dos dedos. Hacemos la pelota. Ahora dejar eso. Así. Este es el pie. Y ahora para que nos sea igual. Vamos a juntar así los dos pies. Hasta donde llega. ¿Vale? O sea, juntamos ahí los dos pies. Llega hasta aquí. Perfecto. Pues achuchamos y giramos. Hacemos la pelota. Y... Otro igual. Y nos queda más o menos lo mismo. O sea, si te has fijado, ya tenemos... Ahí. Me voy a ir a ir igual. Ya tenemos los dos dedos así. Iguales. Las piernas. Eso sí. Cada uno va a su aire. ¿Vale? No pasa nada. Y ahora lo que tenemos que hacer... Es contar así. Ocho dedos. Juntarles aquí. Espera. Vamos a juntar primero esto. Contamos lo que son los brazos. Una vuelta. Y dos vueltas. Ya tenemos los brazos juntos. A escucharlos así. Bien. Y ahora vamos a contar. Ahora sí. Ocho dedos así. Por aquí. Tiramos. Así. Ya está. Ahí queda bien. Y ahora los... Las piernas. Los pies. Están aquí abajo. Tenemos que doblarles así. Hacia arriba. Entre los brazos. A ver. Así. Así. Un brazo. Llenos de brazos. Un chuchón que quede. Así. Un cuadrado. Ahí queda. Un cuadrado. Un cuadrado. Ahí queda. Un cuadrado. Un cuadrado. Un cuadrado. Un cuadrado. Un cuadrado. Vamos a hacerles las manos. bien acolchados así bueno, ya tenemos lo que es el cuerpo de nuestro muñeco, ¿de acuerdo? retiramos un momento y vamos a echar el globo del color de ese que va a ser la cabeza hacemos aquí estos ya pintados en plan con corazoncitos y demás, pues mira, no tengo de esos, tengo de estos normales pero bueno, siempre les puedes poner caras super graciosas así que, por ejemplo le voy a pintar aquí un corazón de ojo otro corazón de ojo así, si tiene rojo pues le pintas en rojo y aquí le vas a pintar una sonrisa que chulo, ¿eh? que pena, no te da rojo, ¿eh? bueno, no pasa nada recuperamos nuestro muñeco y le vamos a meter la cabeza entre las dos que tenemos aquí hechas las dos o las pasas de eso y ya se va a quedar aquí sujeto está vivo, se escapa está vivo se quiere ir, se quiere ir no le gusta a ver a ver vente para acá parece que no pero es difícil estar con los sombras con los sombras en alto haciéndolo esto esto mola más, ¿vale? esto aquí se va a hacer mucho más ahí quedaría nuestro muñeco todo chulo y le voy a poner ahora un corazón este creo que es morado ¿estás triste? ¡hú! 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 y se lo voy a poner aquí, donde tiene las manitas, así, le voy a hacer una cuenta, y ahí tendríamos nuestro muñeco todo guay, todo chulo, súper romántico, mola, está súper curioso para vosotros que os gustan estas cosas de San Valentín y demás, un regalo fácil, original, y que te ha llegado, nada, 7 minutos, según viene aquí, y porque me he enrollado, si no, 5 minutos, ya te lo digo yo, bueno, ya sabéis, si te ha molado lo que es este detalle, nos das un like, te suscribes al canal, y nos dejas en comentarios lo que más te guste, o sea, me gustaría aprender a hacer, yo que sé, un escarabajo pelotero, no lo he hecho todavía, pero seguro que un día de estos lo hago, o yo que sé, me gustaría hacer una serpiente con globos, ah, en serio, mira, la tienes aquí, no, cualquier cosa, o yo que sé, me gustaría hacer una, una mariquita, vale, aquí también te dejo la mariquita, si la quieres ver, o una rana, también, te la dejo por aquí, vamos, que tienes un montón de cosas para hacer, y poco más que decir, que compartas con todos tus amigos, que te suscribas y todavía no te has suscrito, y esto es Ferris Producciones, no, espérate, que todavía no me voy, no, si quieres ver alguna cosilla más, aquí tienes nuestra página web y nuestro correo electrónico, por si necesitas que, oye, mira, está muy bien esto de los vídeos y estas cosas, pero, es que a mí me gusta que, verlo en directo, y se lo voy a decir a mi profe, para que os llame y me enseñéis a hacerlo, en vivo y en directo, también, en el correo electrónico, o en la página web, podéis aprender aquí, que está todo totalmente organizado. Ahora sí, me despido, esto es Ferris Producciones, yo soy José Luis Oladana, Ferris el Mago, y nos vemos en más vídeos. ¡Hasta luego! ¡Suscríbete al canal!